Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en esta nueva mañana me acerco a Ti, con gratitud infinita por las bendiciones y regalos con los que colmas mi existencia. Eres mi guía, mi fortaleza y mi refugio, y en cada momento siento Tu amorosa presencia a mi lado. Y sé que hoy también necesitamos Tus bendiciones. Por eso te invito a Ti que escuchas esta oración, para que repita conmigo. Señor, hoy te imploro que me guíes y protejas. Conoces mis anhelos, mis temores y mis necesidades. Concede a mi hogar y a mi familia amor y entendimiento, y permítenos cumplir nuestras obligaciones con alegría. Fortalécenos ante las adversidades, recordándonos que tras cada prueba, aguarda una bendición. Te confiamos nuestras necesidades físicas, materiales y espirituales, confiando en Tu amoroso cuidado. En este nuevo día, entrego mi vida, mis sueños en Tus manos, confiando en Tu guía y Tu protección. Señor, hoy te abro mi corazón, agotado de luchar solo. Dame la fuerza para dejar atrás la tristeza y vivir en alegría. Guía mis pasos, levántame ante las dificultades y acompáñame en cada actividad. Colma mi vida de sabiduría y entendimiento y protégeme con Tu manto de amor. Que cada acción sea guiada por Tu luz divina, Dios compasivo y misericordioso. En este momento, elevo mi súplica por aquellos que están enfermos y necesitados de Tu sanación y consuelo. Tú conoces cada dolor, cada sufrimiento y cada angustia que agobia a aquellos que están enfermos en cuerpo, mente o espíritu. Te pido que derrames Tu amor sanador sobre ellos, que les concedas fuerza para sobrellevar sus dolencias y esperanza para seguir adelante. Que sientan en Tu presencia reconfortante en medio de su aflicción y que encuentren consuelo en Tu amor infinito. Te ruego, oh Señor, que guíes a quienes los cuidan, que les dé sabiduría para tomar decisiones acertadas y fortaleza para enfrentar los desafíos que se presenten. Que encuentren en Ti el apoyo y la fortaleza necesaria para cumplir con esta noble tarea. Que Tu luz divina ilumine el camino de los enfermos y necesitados. Y que encuentren en Ti el refugio y la paz que tanto anhelan. Te pedimos también por aquellos que están pasando por dificultades económicas o emocionales. Que les concedas fortaleza para superar las adversidades. Y que les brinde las oportunidades necesarias para mejorar cada situación. Que Tu amor y Tu misericordia abunden sobre todos los que están sufriendo y que encuentren en Ti la esperanza y la fortaleza para seguir adelante. Amén.